Bueno muchachos, esto es Moto2 Pro y el día de hoy vamos a conocer un poco más sobre la CFMotos 800 gracias a Esteban Carbonell de CFMotos Centro, acá en Argentina voy a estar dejando las redes sociales y toda la información en la parte inferior para que puedan conocer un poco más sobre este concesionario pero bueno, sin más preámbulos, arrancamos con las características de esta moto Bueno, comenzamos hablando de este bello y hermoso motor es obviamente 800 centímetros cúbicos tiene 95 caballos de fuerza y 77 newton metros además de ser refrigerado con líquido, tiene quichister ascendente y descendente es decir que puedes hacer los cambios sin embrague Bueno, vamos a hablar acerca un poco del frontal de esta moto obviamente todo el encendido es a nivel de LED luego tenemos una suspensión invertida de marca Callaba pero lo más interesante son sus llantas esta moto está diseñada para los Pro-Up, es decir, es de radio pero lo más interesante es que no usa cámara adicional tiene una válvula de 90 grados obligatoria debería ser para todas las motos, pero no lo es esta válvula puede medir la presión de la cubierta y se ve reflejada en el tablero, una de las cosas novedosas que tienes que ver cosa interesante es su ABS en este caso no es desconectable, pero es de muy buena frenado y son de la marca J Juan que además de todo lo que hemos hablado acerca de la suspensión es que es regulable tanto en precarga como en rebote y en este caso la parte delantera sería esta ahora vamos a hablar de la parte de accesorios que trae esta motocicleta para empezar trae calientapuños, calientasientos es decir, se pone calentito tu trasero viene con las valijas desmontables obviamente en este caso no las tiene, son para viajes esta parte es bien interesante porque habla de sus características offroad tiene un cubre cárter bastante grande fíjense que no queda nada por fuera cosas que no vemos en otras motocicletas como en el caso de la TRK 502 que viene con un cubre cárter muy pequeño a pesar de ser su versión offroad viene también su digamos que muelle central o caballete para esos momentos donde necesitamos hacer un cambio de rueda o sencillamente ponerla para trabajarla de una manera más cómoda otra cosa que vemos acá es que tiene la posibilidad de retirar las gomas para hacer la versión de offroad y meter acá un poco mejor lo que serían las botas vean como ha mejorado todo el tema de la motocicleta en este caso tenemos dos tomas de USB para conectar cualquier dispositivo y si eso no es suficiente tenemos una toma de 12 voltios en la parte de acá muchos lo piden porque con esto logran conectar un inflador o cualquier otro accesorio que sea mucho más fácil o más universal fíjense una cosa bien interesante en esta parte delantera que es la regulación de lo que sería el parabrisa de una manera muy sencilla ahora venimos con los comandos están totalmente a la mano, súper ergonómico lo que sería obviamente las luces, el cambio de set acá tenemos este botoncito bien interesante que es el control crucero lo vamos a mencionar un poco más adelante cuando hablemos del tablero obviamente su encendido, luces de cambio o guiños tenemos acá para la baliza que sería en caso de emergencia y el encendido tradicional te explico un poco el tablero tiene ciertas complejidades así se presenta el tablero esta es la primera pantalla así estás viendo el chequeo en la primera pantalla vas a ver varias cosas acá podés poner parciales, totales, temperatura ambiente en este sector podés programar lo que quieras ver en este caso está la autonomía que va a tener con el combustible y los modos de manejo aparte las luces tradicionales de emergencias con el botón de set pasamos al segundo tablero el segundo te marca batería, temperatura, autonomía TPMS, mide presión y temperatura de cubiertas cuando empiezas a andar ahí empieza a censar tercera pantalla todos los parciales juntos con velocidad promedio, tiempo de uso de cada uno y esta barra es la que te marca el consumo instantáneo si manejas con cuidado vas a ahorrar unos cuantos un montón de combustible los warning acá aparecen cual problema que tenga la moto va a quedar almacenado acá pero también te aparece sobre impresa en pantalla y tenés que setearlo para poder salir el mensaje cosa que se asegura que lo ves después versión de software kilómetros que faltan para el service la moto lo avisa pasamos a programación específica tenés los dos modos de manejo modo sport y modo lluvia los calientapuños en tres posiciones tres temperaturas calientasiento también en tres temperaturas conexiones conexiones medio de un capítulo aparte acá podés conectar el celular bluetooth el tablero tiene bluetooth te toma la agenda y cuando te llaman te aparece el nombre de la persona que que te llama y podés tomar o contestar la llamada obviamente con el intercomunicador pero lo bueno es que no entra derecho la llamada del contestador si conectas el casco también cuando escuchas música parece un media player en pantalla para pasar las canciones y demás seguimos esta es la info adicional que va a estar en primera pantalla puedo poner el rango de autonomía que tengo batería el consumo instantáneo el tiempo conducido el consumo promedio la velocidad promedio que en un viaje quiero mantener ciertas velocidades lo puedo ver en primera pantalla después bueno reseteo pantalla brillo de pantalla realmente en esta moto con el brillo máximo si no se ve muy bien al sol cambio de idiomas y demás cuarta, quinta, sexta pantalla ya no se es la navegación la navegación de esta moto tiene GPS y acelerómetros tiene una caja que se llama T-Box que ya la tiene incorporada la misma moto desde la aplicación de CFMoto que es esta acá vamos a tener los mapas vamos a decir a donde vas y acá me va a aparecer en pantalla tipo roadbook flecha doblante al calle doblante en otra y me van a quedar almacenados los viajes por ejemplo viaje total 68 km velocidad máxima 152 aceleraciones rápidas frenadas fuertes e inclinaciones esto lo puede hacer porque tiene acelerómetro en esta moto por ejemplo frena fuerte un poco antes que entre la ABS que se va a prender las balizas las va a tomar como una frenada de emergencia aparte hay otras funciones podrías hacer un escaneo un escaneo de la moto y te dice cómo están todas las funciones específicas de la moto podrías llegar a actualizar el software si hay una actualización la mandan vía aérea y la podes actualizar desde el celular podes generar un cerco eléctrico un cerco de seguridad un cerco de seguridad que si te mueve en la moto te avisa el celular no es una alarma pero bueno es una precaución interesante el otro día le sacaron la batería esta misma en el taller y me avisó que le habían sacado la batería última pantalla acá tendrías la agenda de tu celular que podrías buscar a quien llamar y llamarlo desde manejando desde los puños lo que comentabas del control crucero control crucero uno setea empareja la velocidad con la que estés y ahí queda puedo soltar todo entre 40 y 130 km por hora más de 130 se hace cargo uno en tema legal ahí bueno vienen todas con cerraduras y la misma llave en todos casos viene forrada esto se puede sacar para limpiar si te dice 120 km por hora la llegamos a hacer a alta velocidad jajaja y bueno aerodinámicamente no es lo mejor viene con antichimmy la moto bueno y ahora comienza la parte divertida saber que se siente a andar sobre esta moto la famosa bestia china básicamente es una moto pensada o diseñada para largos segmentos de viaje incluso su mayor característica podría ser esa o por lo menos desde mi punto de vista sin embargo uno pensaría que por su peso podría ser complicada para hacer ciertas maniobras y realmente de movimiento dejas totalmente de percibir su peso déjame en comentarios que opinas de esta moto pagarías lo que vale aproximadamente en argentina son como unos 22 mil dólares a la fecha de hoy esto puede variar obviamente como todos sabemos acá las cosas son realmente caras en cuanto a materiales esta motocicleta no tiene nada que envidiarle a ninguna de primera marca de igual forma si estás pensando en comprar esta motocicleta lo mejor que puedes hacer es ir a verla en persona recuerda que una moto no se compra ni por sus características ni por sus precios sino lo que sientes al momento de verla de sentirla y tener en cuenta el propósito con el cual lo vas a usar así que recuerda disfruta tu moto y se feliz a ver de a no 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 no